El Xolo definitivamente es un tipo de perro y hoy día una raza canina establecida con dos variedades que encuentra su origen en el occidente de México. Los prehispánicos pensaban que eran iguales que los hombres, tanto que tenían un dios Xolo, los mexicas, que rescatan los restos de los seres humanos para crear la nueva humanidad. Acompañaban al difunto en una de las primeras pruebas para llegar al inframundo y entonces ponían vasijas y esas vasijas representan el perrito que te acompañaban al otro mundo. Entonces eran compañeros de vida y de muerte, es decir, compañeros de viaje. Siempre fue un amuleto de buena suerte en el cambio de vida, en la transición de la vida física a la cósmica. Normalmente lo definimos como un perro primitivo porque tiene poca manipulación humana y eso quiere decir que un perro primitivo sería más cercano al lobo. Sin embargo, en la vida doméstica urbana hemos visto cómo son absolutamente dóciles, absolutamente falderos. Sí se los comían porque consideraban que eran alimento ritual. Solo se los comían durante la época que tenía que ver con la cosecha, nada más, exclusivamente. Y el resto del año eran compañeros y se utilizaban para curar porque los Xolos tienen una temperatura de 40 grados y entonces te los ponías calientitos donde te dolía algo y te desinflamaban. Entonces además eran remedio medicinal vivo. Los padres indiscutibles de la raza Xoloscuintle son definitivamente Frida Kahlo y Diego Rivera. Ellos empezaron la selección incluso antes que los canófilos extranjeros que se supone que vinieron a México para estabilizar la raza, para estandarizarla. El Xoloscuintle es un tesoro de la Ciudad de México porque está considerado patrimonio biocultural de la Ciudad de México. Pero además todos los perros pelones del mundo descienden de los pelones mexicanos. Eso nos dice el doctor Raúl Valadez, que es el arqueosiólogo más importante. Entonces si hay un perrito pelón o los pelones de Argentina o los pelones bolivianos o incluso el crestado chino parece ser que es descendiente del pelón mexicano. Entonces pues por supuesto que es como el maíz y el tequila, es decir, es algo que solo se da o se dio inicialmente en este país. Son una aportación de México al mundo, por supuesto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.